hola hola qué tal cómo están aquí karma otra vez esta vez vamos a mostrar el set del panda del primer panda que me hice que me cree y este panda está completamente dedicado a la agilidad a este sí a este personaje si no le subí el scroll extra de vida o sea de después de 101 de hecho ni siquiera tengo el 101 y esto es porque me gusta como esquiva todo casi todo 23 mobs yo creo que de todos no los puedo esquivar que es uno es el panicase el otro me parece que es el lugar y por ahí debe haber otros más mobs que no esquiva pero la mayoría los esquiva esquiva el kimbo esquiva sin tercer le esquiva cután entonces esto me gusta mucho de del panda que está full ají trae 963 de ají y como saben pues lo que es la raza del panda huasta pues estos de nivel después de que piden 3d del elemento sea tres puntos por un punto de ají se queda así se mantiene no es como otros que piden cinco puntos para uno de de ínte o cuatro puntos para uno de fuerza y así entonces este aproveche ese bonus extra y este lo escrolee a 101 de ají y después le subí todo ají como pueden ver está muy normalito tiene sus 400 de sabiduría del set queda 100 de esquiva 102 tiene 59 de daños bonificación para daños trampas pero no los ocupa golpes críticos tiene 39 me gustaría que tuviera un poco más pero con el set que trae es lo que da resistencias resistencias da 8% de neutro 21 de fuerza 18% de fuego 19% de resistencia de agua y 10% de aire de oficios tiene panadero y campesino para los pods nivel 30 y vamos a continuar con lo que es el set de ser tiene lo que es el set as completo para el bonus extra de pa el bonus de 40 de ají y sabiduría yo siento que este se da muy poco de bonus pero el ser en sí da buena buena agilidad su gorrón go pues da daños 8 de daños 47 ají y estaba tratando de que dieran los 10% de resistencias busque unos que estuvieran buenos trae un gorro de pm de un pm la capiceta esta si está un poco mal de la resistencia pero da los 10 daños y los tres críticos y 70 de ají cosa que no había visto si llegara a eso sus cuchillos cortesetas con p a magia 2 a aire obviamente y traen 45 de ají el anillo trae pa también resistencias 10% de agua y 49 de ají con 148 de vida y 7 de daños trae el amuleto del descanso eterno e intentado combinarlo con con el amuleto kralamar que crea la mansión también le he puesto el tanuki san pero a final de cuentas me gustó más el amuleto eterno yo siento que la ají y un poco la fuerza no se ayuda un poquito más el el kralamar no me gusta porque sólo da vida y sabiduría entonces no no me acomodo yo con eso el cinturón rasgabola trae 297 de vida 59 de ají este le faltó un por ciento de resistencia agua para que estuviera bien 10% de tierra y el p a y las botas focas evidentemente también trae el p a para llegar a los 14 con 5 pm para un panda es necesario muy necesario creo yo tener mínimo 5 pm y si se puede 6 pues mejor pero éste me gusta así en 5 pm invocó al tope un y pues ya es todo lo que necesito 3 pm 8 de daños 4 críticos la iniciativa es importante tiene que cuidar muy bien la iniciativa cuando tienen uno o dos pandas para saber en qué punto de la partida quieren que inicie para que pueda dar bien las resistencias y los demás personajes que le siguen bajen todavía más porque si lo meten al al fondo del del team cuando le ponen por ejemplo luego por eso hay algunos pandas que traen tienen deben de traer un sombrero de 1500 de iniciativa o algo así porque siempre se van al fondo del team porque son de sap o son de vida y no tiene iniciativa para iniciar y pues eso hace que se vaya hasta el fondo si tratan de que inicien la partida mejor si puede ir de segundo o tercero para que de las debilidades y los demás personajes puedan bajar mucho más pues es lo mejor y ese sería todo ese sería todo el set trae el piotín amarillo de 90 de agilidad no trae este drago pavo pero hay veces que lo ocupo para tener más pots le pongo un esmeralda ciruela de nivel 100 para que tenga tres mil pots más su dofus zanahoria dofus de crítico trae 12 no tengo más altos el más alto los trae locra los dos ocras y el sacro que es de 17 no tengo de 20 y eso es todo lo que tiene el set del panda sería todo nos vemos hasta la próxima